Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien, seis con treinta y siete en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia que como cada mañana se conecta con nosotros a través de nuestra señal de radio, nuevo año, ¿Ah? Primer día laborable de este dos mil veintitrés, nuevo año, con mucha energía, como siempre, con el ánimo, como corresponde. Saludamos a nuestra audiencia que ya está con nosotros a través de las frecuencias en señal abierta de sonorama en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano, no se olviden ustedes, nuestra matriz ciento tres punto siete FM estéreo, acá en Quito, distrito metropolitano, provincia de Pichincha, en algunas provincias manejamos esa frecuencia, en no solo en Pichincha, en Cotopaxi, en Tunguragua, en Chimborazo, ciento tres punto siete FM estéreo, en Loja, igualmente ciento tres punto siete FM estéreo, y en otras provincias, por eso ustedes pueden ubicarnos en las frecuencias con las cuales llegamos hasta cada uno de vuestros hogares, ¿Ah? Que son las diferentes posibilidades que tienen ustedes de amplificar esta señal informativa. Estamos por la internet a través de triple W punto Sonorama punto com punto EC, estamos en la fan page de Sonorama, en Facebook, estamos en el canal de YouTube de Sonorama que se llama Sonorama TV, y también ya estoy transmitiendo a través del TikTok en mi cuenta personal, Fabricio L.A.B. es mi cuenta en TikTok, transmisión en vivo, saludos y buenos días a nuestros tictoqueros, y empiezo también la transmisión a través del Instagram, tenía algunas dificultades con la tablet, pero ya estoy con el Instagram, ya le veo a la Ale Cueva conectada, ¿Cómo le vale? Bienvenida, qué gusto, Pame Velasco, Jacome, que igualmente está conectada con nosotros, Lu Maldonado Tenorio, ya conectada con nosotros a través del Instagram. Son las diferentes posibilidades que tienen ustedes para sintonizar este espacio, le envío un abrazo caluroso, afectuoso, a Mariela Cardoso, a la abogada Mariela Cardoso, hasta el Valle de los Chillos, que tenga un bendecido inicio del dos mil veintitrés, querida Mari, igualmente, nos había, nos había escrito por acá, nos habían escrito por acá, Pati Cárdenas, también desde la zona del Valle de los Chillos, desde la zona de de Rumiñahui, le enviamos un abrazo a la distancia, gracias por vuestra generosa sintonía, por sus saludos, y por acompañarnos, y por confiar en este espacio de noticias. A ver, empecemos, ¿No? Empecemos por evidentemente el el inicio de año, un año que estará marcado por una serie de complejidades, un año que ya al inicio estará marcado por la campaña electoral, se viene la campaña, más allá de que creo que la campaña ya comenzó, es evidente, le preguntamos eso a Enrique Pita la semana pasada, más adelante le preguntaremos a José Cabrera, le haremos la misma pregunta, la campaña comenzó hace rato sin ningún tipo de control por parte de las autoridades, y nos decía Enrique Pita que la situación real desborda las capacidades operativas, logísticas, del Consejo Nacional Electoral, porque lo de hoy es simplemente lo formal, yo recorrí el último fin de semana, la vía que conecta Pichincha con Esmeraldas, y uno se encuentra en la carretera, sobre todo en lo que es la provincia de Esmeraldas, con una gran cantidad de vallas publicitarias, uno pasa la independencia, llega a la unión de Quirindé, y uno ahí encuentra que en todas las esquinas, en prácticamente toda la zona de la unión de Quirindé, hay vallas publicitarias de los diferentes candidatos a los cargos de elección popular, a nivel local, uno llega a Quirindé y es exactamente lo mismo, y va por la vía de Quirindé hasta Esmeraldas, y va por la vía de Esmeraldas hasta Tonsupa, hasta Tacames, hasta Zuba, y uno se encuentra con cualquier cantidad de publicidad electoral. Entonces, ¿de qué inicio de campaña estamos hablando? Si la campaña comenzó hace rato, lo de ella es simplemente lo formal, ¿y qué es lo formal? Que a partir de hoy ya los candidatos y las organizaciones políticas podrán pautar publicidad con las franjas igualitarias financiadas por el Estado ecuatoriano, pero la campaña comenzó hace rato, las actividades proselitistas, los recurridos, eso de que la campaña empieza hoy es una mentira. Es una mentira marcada por esta disposición legal que no se cumple, y sobre cuyo cumplimiento las autoridades del Consejo Nacional Electoral han dicho que sus capacidades operativas y logísticas están desbordadas y no pueden controlar en todos los sectores. Algo hay que hacer. O sea, aquí hay una frase muy coloquial y muy popular, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, dice. Entonces, aquí la gente, los políticos, las organizaciones políticas hacen lo que les da la gana. Hace rato están en campaña. Miren ustedes lo que pasó en el puente de la unidad nacional en Guayaquil, en las últimas horas. Publicidad de la prefecta del Guayas, publicidad de otros candidatos del cantón Durán, y no fue el Consejo Nacional Electoral, sino el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el que retiró las vallas publicitarias en el último fin de semana. Ahí vimos un video que se viralizó de un personaje no típico de la política de nuestro país, el señor Sarmiento. Sarmiento es pueblo, que ahora es mega social cristiano cuando antes era seguidor de Alianza Raíz. Bueno, el señor Sarmiento aparece en un video porque aparentemente estaba, era uno de los que protagonizaba la colocación de la publicidad de la prefecta de la provincia del Guayas en el puente de la unidad nacional. Se perecen hasta hoy. Pero apuraditos durante el feriado querían aprovechar justamente el feriado para colocar la publicidad y bueno, hay que destacar que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desquitó la publicidad, lo cual, con lo cual es lo que corresponde. Pero esa es solamente una excepción que confirma la regla. Y la regla es que lamentablemente la campaña comenzó hace rato, que la norma legal es un adorno que simplemente sirve para lo formal, para lo oficial, cuando hace rato había comenzado la campaña electoral. Creo que hay que decirlo como corresponde. De eso vamos a hablar más adelante con José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo también iniciamos el año? El año iniciamos con un episodio vergonzoso. Y como yo decía ayer en mi cuenta Twitter, creo que ahora sí ha quedado más que claro, más que claro, que hay, sabrán qué explicación nos quieren dar, ¿no? Pero hay un pacto, pero más que evidente, para mantener el estado de cosas en el Consejo de la Judicatura. Un organismo que no tiene titular desde el dos de febrero pasado, va a tener un año, se han cumplido once meses desde que el Consejo de la Judicatura se quedó sin un titular tras la renuncia a la presidencia de la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez. Y en once meses no han sido capaces, entre comillas, de decidar o no presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Encararon la presidencia a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, al doctor Fausto Murillo. Y a lo largo del año pasado, ese organismo estuvo permanentemente en el ojo del huracán. Primero por divisiones internas entre sus propios vocales. El Consejo de la Judicatura es el máximo organismo administrativo de la función judicial. Y ha habido disputas internas entre los propios vocales. Luego por la viralización de audios de conversaciones en donde se escuchan presiones de vocales de la Judicatura sobre jueces, de lo que la sociedad ecuatoriana ya ni habla, no hablan. Luego viene el juicio político en la asamblea, que estuvo marcado por un montón de cosas. A nivel político, pero también denuncias de supuestas intenciones de repartir cuotas de poder en la función judicial a cambio de salvar la cabeza de los consejeros o de los vocales, perdón, del Consejo de la Judicatura. Finalmente pasó eso. No fueron censurados y destituidos porque faltaron votos en el pleno de la Asamblea Nacional. A renglón seguido, no nos olvidemos lo que pasó hace dos semanitas nomás, cuando aprovechando el trámite del proyecto de ley de transformación digital y audiovisual, un par de legisladores de Pachacuti pretendieron meter entre gallos y medianoche una disposición respecto de las notarias y notarios de este país en un tema que no tenía nada que ver, nada que ver. Querían renovar, declarar por terminados los periodos de los actuales notarios y notarias, y querían renovar, utilizando esa norma, que no tenía nada que ver. Y por supuesto eso se presta para la especulación. Y ahora resulta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha negado a designar otra vez a un nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Es la cuarta ocasión que no se designa a la cabeza del Consejo de la Judicatura. La cuarta. Aquí yo si hago la pregunta pública, y ojalá que alguien la responda. ¿Qué intereses hay detrás de esta indefinición de la presidencia del Consejo de la Judicatura? ¿Cuáles son los intereses? Porque yo no encuentro otra explicación. Aquí le están haciendo el juego a mantener el estado de cosas y dejar al doctor Fausto Murillo en la presidencia encargada del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? ¿Por qué? Y simplemente hay que reflexionar sobre lo siguiente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero, planteaba la necesidad de que no sea el presidente de la Corte Nacional de Justicia, sino el pleno de la Corte Nacional de Justicia, quien envíe la terna para designar al representante de la Corte que a su vez se convierte en la cabeza del Consejo de la Judicatura. Durante tres ocasiones Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, envió por sí mismo la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La primera terna, ¿qué pasó? Al cabo de noventa días no la tramitaron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y nos dieron un montón de argumentos. Saquicela la retiró. Posteriormente, Saquicela envía dos ternas adicionales rechazadas por el Consejo de Participación Ciudadana con el argumento, interpretación del Consejo, que para mi gusto el Consejo no tiene capacidad de interpretar la norma constitucional. Pero interpretaron que no era, que la terna no debía ser enviada por el presidente, sino por el pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y el pleno se reúne. Y por una mayoría, si mal no recuerdo, de dieciséis magistrados, de los veintiún magistrados que integran el pleno de la Corte Nacional de Justicia, ya, con una mayoría de dieciséis, ya no fue una terna de Iván Saquicela, fue una terna de la mayoría del pleno de la Corte Nacional de Justicia, como estaba reclamando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El pleno envía a mediados de diciembre, la terna al Consejo de Participación Ciudadana. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa, anuncia que inmediatamente iba a dar trámite. Por cierto, iniciaron el trámite. De hecho, lo hicieron muy rápido, muy rápido, al punto que sesionaron el treinta y uno y el uno de enero, y el dos de enero, ya. Lo hicieron muy rápido porque uno pensaba que la intención, efectivamente, era designar ya a quien preside el Consejo de la Judicatura y cierre la crisis interna de ese organismo, del Consejo de la Judicatura. Resulta que se presentaron impugnaciones que no fueron admitidas al trámite en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a la hora de la votación, resulta que no se ponen de acuerdo los cuatro consejeros de la mayoría que está actuando, porque es un organismo que sigue teniendo una discusión respecto de su legalidad y legitimidad. Es un organismo cuyos consejeros fueron censurados y destituidos por el pleno de la Asamblea Nacional, ¿ya? Fueron censurados y destituidos y luego fueron restituidos por la vía de una acción de protección. La Asamblea no reconoce este actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No la reconoce y por eso la Asamblea se niega a posesionar, por ejemplo, al nuevo superintendente de bancos. Por mencionar un ejemplo. Es un organismo que hoy, a nivel legal y a nivel de legitimidad, está siendo discutido, pero están actuando. Y resuelve que los cuatro consejeros de esa mayoría, los doctores Hernán Ulloa, presidente, María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta, Iberia Estupeñán, y Francisco Bravo, consejeros, los cuatro de la mayoría que actúan al unísono para todo. Ayer no se pusieron de acuerdo. Y aquí voy a hacer la referencia porque los colegas de la clínica periodística Bajo la Lupa le dieron un seguimiento a la sesión de ayer del Consejo de Participación Ciudadana. Dos de enero, la sesión. Voy a dar lectura a los tuits de los colegas de Bajo la Lupa. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con los cuatro consejeros de mayoría, porque son los que están actuando, no acuden a las sesiones, ni Sofía Almeida, ni Juan Javier Dávalos, ni David Rosero. Sesionaron para resolver sobre la designación de una de las personas de la terna para presidir al Consejo de la Judicatura. La primera moción fue del abogado Francisco Bravo, uno de los consejeros, designar al señor Wilman Terán Carrillo como como delegado de la Corte ante la Judicatura y por ende, presidente de la Judicatura. La votación, consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, proponente Francisco Bravo a favor, Ibera Estupiñán en contra, María Fernanda Reba de Neira, pese a que apoyó la moción, se abstuvo. Hernán Ulloa llevaba veinte minutos de usar la palabra. Fue interrumpido por la señora Reba de Neira, indicándole que ya había pasado el tiempo, y solicitando que proceda a votar. El doctor Ulloa se verá que debe motivar su voto, que el plazo aún no vence para designar, y que no se puede interrumpir cuando se habla. Luego de once minutos más, o sea, intervino treinta y dos minutos. El doctor Ulloa, según esta referencia periodística, votó a favor. Sin embargo, la moción de Francisco Bravo no fue aprobada, ya que existieron dos votos a favor, uno en contra, y una abstención. Se requieren cuatro votos. La señora Reba de Neira solicitó la palabra porque aseveró haber presentado otra moción, luego la leyó. Resignar a la postulante Mercedes Caicedo, la otra integrante de la terna. La votación en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Francisco Bravo en abstención. María Fernanda Reba de Neira, a favor. Y María Estupiñán, pese a que apoyó la moción, se abstuvo. ¿Quién entiende a veces a a a a a a a a los a los funcionarios, ¿ah? Apoyan, pero se abstienen. Ah, el famoso voto de abstención, que es una hipocresía. Hernán Muñoa en abstención. La moción no fue aprobada por tres abstenciones. Luego la consejera Estupiñán presentó una moción para que sea designado el postulante Luis Rivera, el tercer integrante de la terna. Votación. Francisco Bravo, que apoyó la moción. A favor. Iberia Estupiñán, a favor. María Fernanda Reba de Neira, a favor. Oh, sorpresa. El doctor Ulloa se abstuvo. No se aprobó la moción. Y el doctor Ulloa informó que se debe solicitar una nueva terna. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Hernán Ulloa? Escuchemos, por favor, Roberto Carlos, tenga la bondad. Nos hemos trajinado toda la noche y casi todo el día de hoy, tratando de deliberar y llegar a este consenso, el cual no ha sido posible. Y por ende, yo expongo y razono mi mi votación al indicar de que el presidente del consejo de la judicatura debe mantener una idea muy clara de lo que es el ejercicio de la administración pública. Lo que establece el artículo veintiuno de no aprobarse la resolución correspondiente para designar al lado de las autoridades el consejo de la judicatura que correspondan, se entenderá que la terna y el proceso de designación se ha agotado y por ende, se deberá solicitar una nueva terna. Y aquí alguien me explique esto. Que alguien le explique al país. Los señores huyó a Rivadeneira, Estupiñán y Bravo, le merecen una explicación al país, pero vean, dejen, dejen la pompa, ya dejen el adorno y llegan a la plena al Ecuador, porque aquí están jugando. Mi lectura, la mía, a riesgo de que esté equivocada, la mía, la mía es que se está jugando a mantener el estado de cosas actual, porque no puedo entender cómo luego de once meses, son incapaces, entre comillas, de designar un nuevo presidente o presidenta del consejo de la judicatura. Porque está claro que están muy cómodos, que aquí hay un sector político, ya, que está muy cómodo con el estado de cosas. Me imagino yo que lo que está pasando les resulta a algunos muy funcional para sus intereses. y perdóneme, esto que ha pasado, hecha abajo de suyo, el discurso de transparencia, el discurso de rapidez, de querer hacer bien las cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo no puedo concebir, perdóneme, es mi criterio, yo no puedo concebir que hayan rechaceado cuatro terras. Cuatro. Las primeras tres, porque las envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el argumento era que, que no, que correspondía al pleno. Envía el pleno y resulta que no tienen votos para elegir. ¿Y cuál va a ser el argumento ahora? ¿Qué nos van a decir? Ya se inventarán algún argumento. ¿Por qué se abstienen? ¿Qué intereses hay detrás de esta falta de definición para designar un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no le dicen al país la verdad? ¿Por qué no se dejan de adornos? ¿Por qué no se dejan de explicaciones? ¿Y le dicen la pena al Ecuador? ¿Quiere mantener lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura? Esta división con un presidente encargado y este divorcio con el con con la Corte Nacional de Justicia. Un organismo que está atravesando graves problemas administrativos además. Problemas de gestión y problemas presupuestarios. Hace pocos días nomás, en una entrevista que le concedió el doctor Fausto Murillo a la colega Carolina Mela de Primicias, había dicho que no tienen dinero ni para comprar el papel higiénico. Es un problema de presupuesto, es un problema de gestión. ¿A quién le están haciendo el juego? ¿A? ¿A quién? ¿Saben qué? En este país está claro que aquí hay sectores políticos que les encanta, como dice mi buen amigo Andrés Reliche, quien me da un abrazo, les encanta la transitocracia. Quieren seguir a perpetuidad. ¿Saben a qué están jugando? Yo les voy a decir a qué están jugando. Yo les voy a decir a qué están jugando. ¿Saben qué están jugando? Están jugando a que se apruebe el sí en la consulta popular. ¿Saben por qué? Porque si llegase a ganar el sí respecto de las preguntas vinculadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el anexo respecto de la atribución nominadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si llega a ganar el sí en esa pregunta, dispone la suspensión de todos los procesos de destinación de autoridades de control, iniciamos otro periodo de transición, los encargados se quedarán al menos año y medio, si no es más. Entonces se quedará al menos año y medio el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, el Contralor General del Estado encargado, el Defensor del Pueblo encargado, el Defensor Público encargado, los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral y los actuales jueces del Tribunal Convencioso Electoral se quedarán encargados. No sé qué va a pasar con la superintendencia de bancos en en medio de toda esta bronca que hay entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional que se niega a posesionar a la nueva autoridad. O sea, otra vez quieren abonar a la instabilidad. El concurso del Contralor General del Estado no se va a terminar temprano, no se va a terminar rápido. No se va a terminar rápido. Ese concurso va a tardar, va a tomarse su tiempo. Y por supuesto, el tiempo, por acción o por omisión, va a empatar con la programación de resultados de la consulta popular. Para mí, están jugando eso. Están abonando al caos, porque se sienten cómodos con el caos, se sienten cómodos con lo que está pasando, se sienten cómodos con los encargados. Probablemente los encargados terminan siendo funcionales al poder político de turno. Yo no puedo concebir, y lo he dicho, n cantidad de veces, que en este país no haya la capacidad, entre comillas, estoy seguro que sí la hay, para llevar adelante un concurso serio, o un proceso serio de designación de autoridades de control. Y no me vengan a mí a decir que no hay, no, no, no hay gente capaz, la hay, gente capaz. Hay gente incluso capaz que por estas cosas, decide no intervenir, y quedarse en su zona de confort en el sector privado, dedicándose a otro tipo de actividades. Y no se quiere mojar el poncho, entrando a trabajar en el sector público por este tipo de ridiculeces. Pero ya vendrán a decirnos, a ponernos cualquier argumento. ¿Qué nos van a decir ahora los señores de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que se han negado a darle al país una nueva autoridad del Consejo de la Judicatura. Créanme, yo con la rapidez, yo llegué a pensar de que efectivamente había el propósito de designar autoridades de control. Y en este caso al presidente del Consejo de la Judicatura. Con la rapidez, wow. Están sesionando treinta y uno, están sesionando uno de enero, están sesionando dos de enero. Dije, efectivamente, pues. ¿Ah? Hay la intención justamente de hacer rápido las cosas, de iniciar el año con pie derecho. ¿Cuál es el pie derecho? A mí no me interesa a quién designen. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que se designe bien, que cierre este caos, que le den al país institucionalidad, al menos en el Consejo de la Judicatura. Y que se vaya cerrando esto de los encargos en las instituciones de control del Estado. Eso es lo que a mí me interesa. Si decían a Juan Pihuabe, a Pepita Cerezo, a Perico de los Palotes, a mí no me interesa. Créanme, me da exactamente lo mismo. Como yo siempre digo, uno uno no habla de personas, uno habla de hechos, de procesos. ¿Y qué discurso nos van a dar ahora? Créanme, me parece totalmente indignante lo que está pasando a nivel del Consejo de Participación en el Control Social y con esta falta de indefinición del Consejo de la Judicatura. ¿Qué me dice acá en el Instagram la doctora Montero? ¿Por cómo hacen las cosas de designación de autoridades como la del comentario o la de subsanar requisitos presentados? Es que los ciudadanos probos no se presten a estas payasadas. Yo suscribo eso. Tal cual. Hay gente, prueba, que la hay, que decide no mojarse el poncho. ¿Pero qué voy a intervenir? Para pasar el tiempo, para ser estigmatizado. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Así estamos empezando. Y una cosita más. Para cerrar el comentario. Me voy a pasar de cuáles anabos. Rapidito. Me envió ayer un mensaje el querido colega y amigo Eduardo Andino. Espinosa. Me dice, dice ayer en Twitter. Haciendo una referencia a los señores de Avianca, de la aeronía Avianca. Dice, no pueden cometer tremenda injusticia. Estoy con mi familia en el aeropuerto de Bogotá junto a otras personas. Compramos boleto hace más de un mes. La página no permitía hacer check-in online y ahora nos dicen que no hay espacio y no quieren darnos solución. Añade en otro tweet, Eduardo. Esto es el colmo indignante. Nos hicieron dormir en el aeropuerto para viajar hoy a las siete de la mañana. Llegamos en Avianca, nos dicen que este vuelo también está lleno. No pueden maltratar a la gente así. Vea, ¿sabe por qué además de replicar la indignación de Eduardo? A mí no me sorprende esto porque a mí me pasó el once de diciembre. Yo creo que les relaté eso. Hubo un retraso en mi vuelo del France. Desde París hasta Panamá. Hubo un retraso de dos horas. Llegué a Panamá y perdí la conexión. El France no llega acá. Tiene una alianza, a veces con Copa, a veces con Avianca. Yo tenía que venir en Copa de Panamá a Quito y perdí la conexión. No fue culpa del pasajero, culpa de la aerolínea. Entonces de ahí se lavaron las manos, un maltrato en el counter, nos hicieron a los pasajeros recorrer todo el aeropuerto de Panamá de un lado a otro. Finalmente encontramos un counter y ahí nos estaban distribuyendo entre Copa y Avianca. A mí, lamentablemente, me tocó Avianca. Eran las diez y media de la noche. Bueno, usted se sube en el vuelo de las tres y veinte de la mañana a Bogotá. Llega a Bogotá y de ahí a las siete y cuarto a Quito. Bueno, y? Tiene que quedarse aquí en la zona de tránsito, desde las diez y media de la noche en la zona de tránsito hasta las tres y veinte de la mañana. No me dieron agua, no me dieron café, ni un pan. Nos dejaron ahí botados. Y luego el rato de hacer el chequeo, me obligaron a pagar otra vez las maletas que ya habían sido pagadas en París. Entonces yo les dije, no, no entiendo, yo ya pagué en París. Sí, pero le pagó Air France, no le pagó a Avianca. Luego tiene que arreglarse con Air France. Me obligaron a pagar de nuevo las maletas. Luego llego al aeropuerto de Bogotá y se retrasa el vuelo en el aeropuerto de Bogotá, sale cuatro horas más tarde. Eso es lo que nos hacen a nosotros. Y se ponen bravos cuando se les reclaman, cuando los pasajeros nos molestamos, se ponen bravos y son unos déspotas. Eso es lo que hacen los señores de las aerolíneas, con sus decepciones. Así nos tratan. Por eso yo replico esto. Lo que le ha pasado a Eduardo Andino ya termina siendo normal. Y esta gente goza de impunidad. El maltrato de las aerolíneas, sobre todo las latinoamericanas, a los pasajeros. Aquí tienen otro ejemplo. Siete con seis en la mañana. Primera plana. Todas las noticias. Todas las voces.